Compañía Compañía Brazos tendidos Puños cerrados Dedos arriba Compañía Brazos tendidos Puños cerrados Dedos arriba Hombros lucidos Compañía Brazos tendidos Puños cerrados Dedos arriba Hombros lucidos Cabecas atrás Compañía Compañía Brazos tendidos Puños cerrados Dedos arriba Dedos arriba Hombros lucidos Cabecas atrás Colas hacia atrás Y chuchua, chuchua Chuchua, guagua Chuchua, chuchua Chuchua, guagua Compañía Brazos tendidos Puños cerrados Dedos arriba Dedos arriba Hombros lucidos Cabeza hacia atrás Colas hacia atrás Pie de pingüino Chuchua, chuchua Chuchua, guagua Chuchua, chuchua Chuchua, guagua Compañía Brazos tendidos Brazos tendidos Puños cerrados Dedos arriba Hombros lucidos Cabeza hacia atrás Colas hacia atrás Pie de pingüino Lengua afuera Y chuchua, chuchua Chuchua, guagua Chuchua, chuchua Chuchua, guagua Chuchua, guagua